Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Huawei Enjoy 20 SE. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña redes móviles, es la tercera. Aquí pulsamos zona wifi personal y aquí podemos activar la zona. Aquí podemos cambiar el nombre de la zona y aquí podemos cambiar o ver la contraseña. Y la zona la podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones y la zona se encuentra aquí. Pulsamos aquí para desactivarla y pulsamos de nuevo para activarla. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.